¿Venido usted? ¿Venido usted? Si, aquí es subir careta el ratón Sube, 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 sube ¡Diversión! Igual se pone piola Pero esta parte es para ¡Jajaja! ¡Pipip! ¡Uhh! ¡Eso pedazo! Allá, ¿cierto? No, nos vamos por acá Ese sendero igual, me acuerdo que deja un poco más allá ¿De testigo? Por acá, sí Bueno, ahora estamos en uno de los senderos del Cerro Caracol Uno de los más transitados en realidad Es más de de trail Para venir a hacer running Vamos Y después tienes que bajar acá ¡Dale, Mimi! ¡Vamos! ¡Nos, miscríbete! ¡Nos, miscríbete! Una sesión. Una sesión. No quiero suciedad en mi aún, más rápido. Tengo un montón de barro. Se me fue con todo el agua. Se veía más piola. Se le salió la cadena, que mal lugar. Es que aprendí todos los botones. No, de nuevo, ¿qué te está pasando? Estamos como en la mitad del sendero a la cartera y está entretenido. Bueno, ahora vamos a bajar. Vamos a una que se llaman las tres con su madre. Son tres subidas. Ahí las van a escuchar clarito cuál es cada una. Y después de eso, creo que la última se corona como Everest. Así se llama. Látigo en la cara. 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 ¡Suscríbete al canal! Un palito, yo lo tengo en mi desviador Aquí vamos a una parte que es pura piedrita suelta, la avanza subida, ahí se quemó el cerro Supongo que con los incendios del verano Acabamos de terminar la subida de piedra suelta No se alcanza a ver pero un poco más allá se pone nativo porque esta parte ya es reserva No se alcanza a ver, pero un poco más allá se pone nativo porque esta parte ya es reserva No se alcanza a ver, pero hay camino, para que no se vea está todo con camino Por acá Difícil Mirador de la cartera Tantera, río, 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 desembocadura Está profundo Como mi tiempo es cabrera negra Dímese, sí, sí, sí ¡Uuuh, bien! ¡Uuuh, bien! ¡Uuuh, bien! ¡Uuuh, bien! Cache lo que tuve que bajar, weón ¡Uuuh, tubo bélico! Bueno, queda todo eso todavía Pero vengo de aquí Acá ¡Bum! ¡Bum! Hay una chiquilla ¡Ay, Dios! No, llega hasta ahí nomás Sí, no Pista, pista No, pero es verdad Esta no está tan difícil ¿Qué? Bueno, ¿cómo no? ¡Bum! Vamos Y bueno Y bueno, como este Adiós ¡Bum! 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 Bum! ¡Bum! Bum! ¡Bum! Bum! Bum! ¡Bum! 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 Bum!